bueno señores hoy un vídeo rapidito he aprovechado que tengo esta moto aquí que me va a servir para lo que os quiero enseñar si tenéis por ejemplo los plásticos así hecho una mierda vamos literalmente los plásticos interiores los de los típicos estos negros vale bueno esto antes era negro entonces hay varias maneras de rejuvenecer estos plásticos lo que queda mejor para mi gusto desmontarlo y pintarlo con unas pinturas texturizadas vale que hacen el efecto este y queda muy bien si se pinta con más de se va a caer la pintura a cacho vale otra manera que hay darle con esto que de los zapatos también queda muy pero una de las maneras más rápidas pero que hay que tener cuidado es dándole calor ya sea con un secador vale o una pistola decapadora como es el problema de esto le va dando levantando vale esto mete mucha calor entonces hay que tener cuidado porque primero de no dañar ninguna pieza que no que no querramos dañar o ponernos a darle calor a unos cables que es la funda del cable se tropee esto puede llegar a deformar el plástico vale queda muy bien hay que ir dándole poco a poco vale lo veis no como va saliendo y esto lo que hace es quemar el plástico hacerlo en una zona bien aireada porque esto hace un pectazo que no vea esto lo que hace realmente es derretir el plástico y saca el color original no veis no cuidado si nos pasamos lo derretimos esto yo lo estoy haciendo si muy bestia porque este esta moto va para desguazo entonces me da igual van dañarla pero si es vuestra moto que la queréis tener cuidado y demás veis que ahí se está secando es porque se ha derretido entonces esto queda muy bien aquí se ve la diferencia vale pero en zonas como ésta tenemos que darle lo justo porque porque se llega a deformar y puede desencajar plástico fuera parte de que podamos estropear la pintura de de color pero ya veis que con un secado se puede hacer igual lo que pasa que va a ser más lento porque da menos calor pero por ejemplo esta zona vale que estaba esta zona que molemos de aquí un poco estaba igual que ésta le vamos dando y veis cómo se va quedando verdad ahora mismo está un poco mojado porque está el plástico literalmente derretido veis cómo se queda cuando se seca cuidado porque esto está calentito ahora mismo aunque parezca que no está bastante caliente así que nada un pequeño consejito que os doy que esto sí bueno es muy rápido pero queda muy bien pero el problema que tenemos es el que os estoy diciendo que puede llegar plástico a derretirse a deformar espero que os haya gustado y nos vemos la próxima adiós si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete y es muy importante que le deis a la campana para recibir las notificaciones cada vez que se suba un nuevo vídeo al canal quedando tal que así